Arcángel le está tirando a Ozuna, en un reciente video en vivo de Instagram, un fanático le pregunta a Arcángel por el dominio, a lo que Arcángel inesperadamente no solo habla dirigiéndose a él, sino también a la gente que dicen ser sus amigos, pero siguen apoyándolo, aun cuando se sabe que este le tira siempre a Arcángel. Aunque esto no es confirmado, curiosamente el mismo Arcángel dejó de seguir a Ozuna en Instagram, cuando hace tan solo 5 días, la canción valenciaga de Ozuna junto al dominio fue estrenada. ¿Quieres decir qué? ¿Que le calle la boca al dominio? Ya, mi gente, ¿ustedes no se dan cuenta que? Ya, sí, sí, yo sé que él salió hablando de mí los otros días, él puede decir todo lo que él quiera de mí, mi gente, a mí, ¿de cuándo acá usted ha visto que un hombre hablando mal de otro le hace daño a ese hombre? O sea, dejen a ese hombre que cumpla su sueño, ahora yo lo que sé es que yo, ¿ves? Hay un par de panas míos apoyándolo, pero que normal, óyeme que lo apoyen, porque es que yo sé lo mal que se siente, tú tener un sueño toda la vida y nunca cumplirlo. Qué lástima que él quiere coger el camino contrario, después nos vamos a encontrar por ahí y él se dará cuenta que escogió el camino contrario. Algún día nos vamos a ver, él y todos los que lo apoyen nos vamos a ver, las caras, sí, sí, nos vamos a ver, muy bien, salud, huechina. ¿De cuándo acá usted ha visto un hombre que habla y hiere a otro? ¿Cómo a mí me pueden molestar los comentarios de una persona que tiene menos que yo? Que tiene menos que mi mamá. Imagínate, él dice que yo no tengo paris, pero yo acabo de venir de Colombia, 70 mil pesos por un show. Y él anda por ahí cobrando dos mil. ¿Y entonces? Que lo ayuden, porque él necesita ayuda, él necesita ayuda, él necesita ayuda, hay que ayudarlo. ¿Entiendes? Yo no puedo tener la misma ética. Yo no tengo la ética, porque es que el día que un panameño tenga problemas con alguien, yo no voy a apoyar a su enemigo, ¿entiendes? Eso es por ética, yo no estoy molesto tampoco, porque a lo mejor haciendo eso lo que están esperando es que uno se moleste. Los amigos que no tienen esa lealtad con uno, tú las tienes con ellos y los educas. ¿Entiendes? Tú los educas. Tú los educas. Sí, que sigan apoyando a los enemigos, yo los quiero, yo los adoro. ¿Entiendes? Yo los quiero un montón. Sí, cuando el día que necesiten de mí pueden contar conmigo, pero cuando yo les coja a su personaje. Yo no, yo, a mí no me gusta hablar mucho. A mí no me gusta hablar mucho. Yo entiendo por qué lo apoyan, pero yo sé que hay un personaje que está bien dolido. ¿Entiendes? Pues le mandamos a una gente a volar. Lamentablemente, así es la vida. Yo lo que sé es que algún día nos vamos a ver las caras. Y procuren no pedir mala, no decir mala mía, ni pedir perdón, ni nada de eso. Sean hombres, por favor. Y cuando ustedes vean y me vean, que yo tengo mi cara montada, no vayan a saludarme, ni nada de eso. Mantengan su porte, como yo lo he enseñado, con el tiempo, como es que se hace. Mantengan su porte, no sean porquería. Por otro lado, Coscuyuela hizo la siguiente publicación y rápidamente mucha gente interpretó que era una respuesta para el dominio. Coscuyuela escribió, yo no les pago con la misma moneda. Yo doy un billete y les regalo el cambio. Hay niveles. También publicó las siguientes historias, dejando claro que se encuentra en PR, para quien quiera frontearle lo haga en su cara. Doscientos mil trescientos cuarenta y tres. Ay, Dios mío, ya estamos en PR, qué bueno, para que me quiera roncar, me ronca en la cara. Que me encuentre, todo mío. Ahora sí termino el plano. Yo estoy en mi carril, ¿entiendes? Y cada cual escoge el carril. Que quiero, tú vas a volver a la autopista. Con todos los carriles. A veces tú quieres hacer así y a veces para acá, a veces caes en el mismo carril. Algunos se quedan en el paseo, otros se quedan sin gasolina, otros se les explotan una bomba. Otros pues llegan a su estima. La carrera es como un carro, tú tienes que darle mantenimiento. Yo estoy en el 2019. Ellos están en el 18. Y finalizamos con Benny Benny que publicó unas historias en respuesta a unas recientes declaraciones de Tempo donde lo desmeritaba y daba a entender que no estaba a su nivel para hacer una tiraera. Yo me tiré con Gary Yankee, que es mi hermano, que es mi hermano. Me he tirado con Polaco. Me he tirado con Lito. Me he tirado con Lito. ¿Me entiendes lo que te digo? Esto es amarito. ¿Qué es lo que te digo? ¡Qué es lo que te digo! Que yo no estoy en tu raque. ¿Qué raque tú estás? ¿En el de Bucapla? ¿Traicomal? Está caripelado, mi hermano. Estoy la jodiendo. Oye, hermano, usted es un llorón. No me mencione. ¿Verdad? Yo acabo de joder contigo. Tú no una mierda. Tú saliste y has perdido todas las tiraderas. Todas. Vamos a pasarte el Megatren, papi. Pero feo. Tienes que ver la película, hermano. Déjale la movie esa. Está en Puerto el 5 veces que está viviendo usted. Usted no está en nada. Tú no sabes coger la movie esa y cambios, papi. No digas nada. Hasta luego, chico. Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto. ¿Creen que de verdad hay un problema entre Arcángel y Ozuna? ¿Y qué opinan sobre las declaraciones de Benny? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.